Préstame mis cremas que están allá arriba y yo le voy a hacer un masaje facial. Le voy a hacer un machitún para que no cambie. Tráeme la sal gruesa. Porque este niño está salado. ¿Y a mí por qué no me haces eso? Para que me quiten la sal. Tengo que ponerte en una tina, coger a ti. Y ahogarte. Sale para afuera porque le tengo que sacar lo que tiene ahí adentro. No me van a salir para afuera. ¿Y si es para mi espíritu? Tenés pura carga negativa. Piensa que toda tu vida va a cambiar y que vaya a estar bien. Mira, aquí teníamos un saco, pero mi mamá cada vez que yo iba a fiesta me tiraba la mitad de un saco encima porque no vaya. Esto no se burla. ¿Qué es eso? Esta sal te saca todo lo salado. ¿Ok? Y te vas a sacar toda la mala vibra que tení y todos los pensamientos estúpidos. Porque esos son pensamientos estúpidos. Cierra la mano. Ahí. Manténlo bueno. Aquí tení cosa buena. No quieres salir. ¡Arma guerruda! El demonio. Vamos a hacerle un antitún. El demonio. Vamos a hacerle un antitún. ¿Es la racha ya que dijo? Cerra los ojos. Hay que tenerle respeto a esto. ¿Ok? Porque esto que te estoy haciendo te va a dejar bien. Tú ya en eso sí, Gabá. También tienes que poner de tu parte. Y piensa positivo. En el amor, en el dinero, en lo que tú pienses, pero todo positivo. Te voy a dejar solito un ratito, ¿ya? Sí. ¿Dónde está el amor? ¿La sailor? ¿Vale? ¿No tú? ¿Vale? ¿Y me ha pegado? ¿Vale? 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 Siéntame. ¿Vale? ¡Vale! No no es el agua. Ya que no te apuntes. ¿Cómo te sientes? ¿Le tienes que sentir bien? Ya lo malo, dejémoslo en lo malo. Y tratemos de hacer cosas nuevas. Levántate, vamos. Vamos a tomar un juguito. Vamos a comer comida. ¿Quieres comer comida china? Vamos a acostumbrar un juguito primero. Vamos a comer. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo está? ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? Con todo lo que hablamos. No sé, no, tienes que tener una actitud más... Positiva. Positiva. Estoy bien. Sí, vos tenés que estar bien, tenés que sentirte bien. Me siento mejor. ¿Y hay autocrítica? Sí, pero la dejo para mí. Chala. Tengo muchas cosas que voy a hacer. Tengo un poco de frío. Tengo un poco de frío. Tengo un poco de frío.